El Museo de Historia Natural de Londres se llenó de mariposas vivas. En este jardín tropical unas 30 especies vuelan libremente en una nueva exposición sobre estos sensacionales insectos. Hay mariposas para todos los gustos, las que se alimentan solo de polen, las que necesitan nutrientes de frutos en descomposición, las que beben agua y no faltan las que inspeccionan nuestro trabajo. En estos momentos aquí dentro hay unas mil mariposas. Son todas especies tropicales de África, Asia y América del Sur. Y para recrear su hábitat natural, los científicos han creado un espacio como este, que se mantiene a unos 30 grados de temperatura y con altos niveles de humedad relativa. Este gran invernadero es un oasis de vegetación tropical. La gran riqueza de mariposas del mundo está en los trópicos, las áreas calientes cerca del Ecuador, en la región, en Suramérica principalmente, en Suramérica y Centroamérica tenemos 40% de las mariposas del mundo volando allá. De huevo a oruga y luego a capullo. Esta exposición permite ver todo el proceso reproductivo y BBC Mundo pudo captar el nacimiento de varias mariposas latinoamericanas. Para coincidir con esta muestra, el museo anunció el descubrimiento de una nueva especie. Se trata de la Esplendipticia Mercedes y es endémica de la Reserva Comunal Pucacuro en Perú. Es una mariposa hermosa, es pequeña, es café y tiene las características como una cebra, solamente unas líneas cafés grandes. Es un descubrimiento que no se hace todos los días y que ayuda muchísimo a saber que hay varias especies que están sin descubrir y que posiblemente las estamos perdiendo, pero tenemos que hacer más exploración. Tanto aquí como en los trópicos, el aleteo de colores brillantes es constante, pero en países como el Reino Unido, más del 70% de sus poblaciones está en declive. La creciente pérdida del hábitat y el uso de pesticidas está poniendo en peligro a decenas de especies de mariposas. Por eso, muestras como esta resaltan la necesidad de cuidar a estas sensibles polinizadoras y hermosas habitantes de nuestro entorno.